El tema Trump en New York se le ha complicado más de la cuenta al juez Merchan por una publicación en Facebook. Hay muchas preguntas derivadas de este problema y la verdad, esto es grande y poderoso. Han tenido que enviarle una carta a los abogados de la defensa de Trump para decirle al parecer hubo una filtración del jurado antes de la publicación del veredicto y esto es un error grave. Así que el juez Merchan le mandó una carta al equipo de la defensa de Trump. La carta tenemos por supuesto la evidencia para que ustedes vean, aquí no se inventa nada. Ahí está con el cuño del juez Merchan y este es un error grave, gravísimo, lo que significa que ahora mismo hay una investigación montada por este asunto. ¿Qué es lo que ha pasado? Supuestamente un pariente, un primo, un familiar de un miembro del jurado comentó con su familia temas relacionados con el juicio. Como parte de esa conversación familiar, un presunto miembro del jurado le dijo a parte de su familia que Trump iba a ser condenado y que ya el jurado había llegado a un acuerdo. Cuando esta conversación se sostuvo, ellos aún no habían dado el veredicto. Una de las personas que estaba formando parte de esta conversación y que se ha identificado como pariente, como primo de este jurado, fue a Facebook y publicó lo que presuntamente le dijo a este miembro del jurado. Así que esto es una violación terrible de los códigos a cumplir por los jurados en el estado de New York y ha generado un problema grande para el juez Merchan, quien para protegerse inmediatamente, que lo supo, así lo presumimos, se puso en contacto a través de esta carta que pongo en pantalla de nuevo como evidencia, que le fue enviada al equipo de la defensa de Trump. O sea, en esta carta Merchan le está notificando a la defensa lo que presuntamente ocurrió. En esta carta dice algo así como el tribunal tuvo conocimiento de un comentario que fue publicado en la página pública de Facebook del sistema judicial unificado y que ahora pongo en su conocimiento. En el comentario, un usuario llamado Michael Anderson afirma y pone la exclamación, pone Mi primo es miembro del jurado y dice que Trump está siendo condenado. Gracias, amigos, por todo este duro trabajo. Esto es lo que se lee en la misiva, que rápidamente, por supuesto, se viralizó en las redes sociales. Ahora, los investigadores tienen que determinar varias cosas de la cual deben dar una respuesta. Primero, ¿quién es Michael Anderson? ¿Existe o es un perfil falso de Facebook? En Facebook hay de todo. Dos, en caso de que exista Michael Anderson en verdad es primo de algún miembro del jurado, eso habría que investigarlo también e informarlo. Número tres, y muy seguro, Michael Anderson dictaminó antes de que se diera el resultado lo que iba a pasar, por lo tanto, o acertó locamente, o él creyó lo que mucha gente creía que iba a ocurrir, que de todas maneras lo iban a condenar, o en verdad Michael Anderson estaba en contacto con un miembro del jurado para tener esta información. Todo eso hay que determinarlo, porque eso sería un gran escollo en el proceso de Merchan en Manhattan. ¿Qué dice el manual para los jurados de primera instancia de Manhattan? El manual dice, De acuerdo con el manual de los jurados, el servicio del Tribunal de Primera Instancia de los Estados Unidos clarifica que los jurados no deben hablar sobre el caso con otras personas que no sean miembros del jurado. No lo pueden hacer ni siquiera con sus cónyuges o familiares, y no deben leer sobre información que tenga que ver con el caso que salga en los periódicos. Dice además que los jurados deben evitar las transmisiones de radio y televisión que puedan mencionar el caso. El veredicto del jurado debe basarse únicamente en las pruebas y el derecho que se les presente en el tribunal. Por lo tanto, esta información podría simplemente llevar a que el juicio vuelva al mismo punto. ¿Cuál sería el mismo punto? El mismo punto sería repetir el juicio completo con otro jurado, con todas las sesiones, todo comenzar de cero nuevamente porque hubo una violación con el tema de la información del jurado. Esto no se ha decidido. La defensa de Trump estaría hoy en contacto con Merchant y su equipo para tener una videoconferencia en la que estaría el propio candidato Trump y además estarían sus abogados. Eso está ocurriendo en el día de hoy en lo que se esperan próximas decisiones. ¿Qué es lo que va a pasar en lo adelante? No lo sabemos. Primero hay que investigar todo esto que yo les he dicho para poder tomar una decisión y que los abogados de la defensa no cometan ningún error que pueda adulterar el resultado final de todo este proceso que ya va muy mal. La base republicana tiene una línea de pensamiento que dice que lo que tendría que pasar es que finalmente el Comité Nacional Republicano o la Conferencia Republicana o el Partido Republicano den una respuesta a todo lo que ha ocurrido con Manhattan. Y buena parte de la base cree que la mejor respuesta es no esperar a la Convención Nacional Republicana de Milwaukee sino adelantar el anuncio de que el candidato oficial del Partido Republicano es Trump. O sea, dar este confirmado oficial antes de que la Corte de Merchan, que lo ha hecho todo mal durante todo este proceso como lo hemos probado y siguen teniendo problemas tenga una respuesta por parte de los republicanos antes de que él oficialice el dictamen. Todos los focos están apuntando a Merchan, pero Merchan se siente por la libre haciendo lo que quiera y continúa enfrentando todo el escrutinio, pero aquí para los términos de Merchan no ha pasado nada y en verdad él quiere seguir con ese nivel de ritmo enloquecedor que lo está privando de un nivel de raciocinio enorme. Él no puede cambiar el ritmo, Merchan no va a cambiar el tono, Merchan no va a ser contemplativo porque Merchan tiene una línea de trabajo definida. Los millones que cobró su hija no tienen manera de devolverlos, lo tienen que devolver con obediencia. Los clientes de su hija son el partido demócrata, el presidente Biden, Adam Schiff y otro grupo que forman una nómina que han justificado millones de dólares de ingresos cobrados, gastados, vividos, ejecutados. Él no puede cambiar el tono, es un empleado a todas luces, va a mantener el tono. Así que la gente lo que tiene que hacer es formar parte de este nivel de orientación, del pensamiento que podría adelantar lo de Trump antes de la convención. Falta poco tiempo para la convención de Milwaukee, pero este sería un gran respaldo, sería romper el orden tradicional. Generalmente la convención es dramatúrgicamente como el colofón de la presentación del candidato. Total es que los demócratas han demorado ese proceso tremendamente como para seguir jugando cartas a ver qué pasaría o no con Biden. Habría que ver qué es lo más conveniente en términos del partido. No sé cómo lo ven ustedes, 305-728-2021.